Guía del cazador. Uragán acerado. No muy distinto de su pariente cobrizo, su coraza tiene un tono azul metálico. Su barbilla es de un color rojo brillante y las protuberancias de su lomo tienen un brillo amarillo verdoso. El uragán acerado también habita en el volcán. Su dieta en minerales ricos en azufre produce una fuerte oxidación en su coraza, causando su tono cromado, y dándole su habilidad de lanzar rocas apestosas. El uragán acerado ataca rodando de igual manera que su pariente. Su diferencia principal es que emite un gas apestoso en vez de somnífero, y las rocas que lanza con su cola arderán, pudiendo quemar al cazador. Cuando utiliza su mentón para hacer estallar las rocas, éstas explotarán y expulsarán el gas apestoso de su interior. Posee un ataque mejorado de su ataque rotatorio en el que al terminar realiza un golpe de mentón mientras expulsa gas pestilente. Debilidades, agua y dragón. Resistente a fuego. Al partir su mandíbula se volverá su punto débil, así que lleva bombas o un arma de impacto si quieres romperla. Atacará mucho con esta misma así que piensa bien en qué momento atacar, además de hacerte daño causará pequeños temblores. No olvides el desodorante para sus gases y las guribayas para la plaga de fuego. Cuando esté cansado se caerá si intenta rodar, en este momento puedes picar en su espalda para obtener ciertos objetos. Así es como se caza al huracán acerado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!